Por el que te amo, por el que te amo Porque te quiero, te quiero mi vida, te quiero Porque te amo, te amo con todo mi amor Porque te quiero, te quiero mi vida, te quiero Porque los amo, los amo con todo mi amor ¿Dónde están los hoteles? Ya no puedo soportar, es terrible este dolor Es difícil olvidar, esa luz de tu vida Necesito tu calor, como cuando estabas tú Muchísimas gracias, los quiero muchísimo Y la belleza que siempre ansié con ardor Y la belleza que siempre ansié con ardor Te quiero, si te quiero Cuanto te quiero Para todo asunto Yo les quiero Si los quiero Cuanto los quiero Un fuerte aplauso para despedir Nuestro artista nacional y de fama internacional Gracias Señor Fabián Cordero Continuamos Siete Entrega de presentes Gracias por las niñas Gracias por las niñas Denise Juca Lisset Malán Estefanía Cando Buenas noches público presente García, gracias Mónica Primera En ti Renita de mi querido barrio Recibe este presente con mucho cariño Gracias Mónica Primera Recibe este presente con mucho cariño y corazón Gracias Octavo Brindis en homenaje a nuestra soberana Mónica Primera A cargo de su señor padre El señor Jorge Fuentes Señorita del barrio Juventud Período 2008-2009 Señorita Mónica Primera Reina del barrio Juventud Período 2009-2010 Señores directivos del Comité Barrial Actual Señores moradores del mismo Compatriotas y amigos guasonteños Señores turistas Señores turistas Que nos honran con su grata presencia Para mí Este es un momento especial y sublime De la existencia humana Pues el amor paternal Pues el amor paternal llega a compararse con el amor divino Nuestra hija amada Mónica Hoy engalana el paraíso con su belleza y espiritualidad mantenida en reserva Para entregarla a vosotros Por esta razón sencilla y digna de vosotros Quiero brindar esta copa de champán Anhelando lo mejor de la vida en su reinado Y por el compromiso que como padres estamos listos para apoyarla en su noble gestión Que realizará a favor de nuestros asuntos queridos Que viva el barrio Juventud Que viva nuestro querido Asuntos Y con muchísimo beneplácito Os digo salud a todos Muchas gracias Entrega de un presente De Alexandra Reina Saliente Del periodo 2008-2009 A Mónica Primera El periódico Periodo 2009-2010 Reciba este pequeño presente Para desearte mucha felicidad en tu reinado Gracias Décimo Mensaje de Mónica Primera Reina del Barrio Juventud Capítulo 2009-2010 Hoy en este día Estoy muy contenta La felicidad que hoy me embarga es inmensa Estoy colmada De gratitud Por las bendiciones recaídas sobre mí De Dios De San Luis Rey de Francia De mis padres Que han sido un apoyo En todo mi ser Quiero expresar Mi gratitud Para el Comité Barrial Por haber confiado en mí Para ser su soberano Quiero Expresar Toda mi gratitud también Y Quiero dar una muestra de fe Con los niños Con la gente de mi barrio Y anhelo Y anhelo Con los jóvenes Hacer de este Guasuntos Un pueblo Muy próspero Lleno de amor A todos Quiero decir Disfrutemos de estas fiestas Viva Guasuntos Viva el Barrio Juventud Gracias Décimo primero Lectura Del Edicto Real Por el Secretario Señor Francisco Gómez Edicto Real Presidiendo los trigales Los maizales Y amapolas Encontramos el esplendor La belleza sublime De Mónica Primera Soberana del amor Ella Con aromas de dulzura Y encantos Os dice Mónica Primera Reina del Barrio Juventud Periodo 2009-2010 Por voluntad gentil De los moradores Al ser elevada A este sitial Tan grandioso Colmado de ilusiones Poseída De su autoridad real Decreta Primero Agradecer profundamente A quienes la eligieron Como soberana Para hoy encontrarse Compitiendo con las galaxias Y muy cercana a Dios En este paraíso terrenal Segundo